Talento, sí, así como lo escucha, su talento es dibujar, pero de camino se convirtió en un fotógrafo único. Único. Resulta que él decidió unir ambos talentos y aunque no tiene educación universitaria formal, él enseña hasta los que más saben. ¿Quieren conocer a COPE? Aquí se lo presentamos. ¿Qué hace? A él siempre se le ve buscando material en la montaña para trabajar. Mi nombre es José Alberto Pérez Salvieta, conocido como COPE, basado en el sobrenombre que le pusieron a un pajarito de la zona. COPE creció y nació en la montaña, él sabe dónde conseguirlo y cómo observarlo y conocerlo y así plasmarlo en su arte. COPE, como persona, es una persona muy humilde y sincera. Realmente uno siempre es bienvenido cuando va a hablar con él y parece que todos lo valoren. COPE, como persona, es una persona muy bienvenida. COPE, como persona, es una persona que creyó en mí, me visitó y pensó que yo tenía una habilidad. Con solo unos pequeños dibujillos que había hecho en una ocasión. En la Asociación Ornitológica de Costa Rica siempre hemos encontrado que el arte de COPE nos sirve muy bien, tanto para animarnos a ir a buscar aves como fines más científicos, digamos, para poder identificar las aves. Las representaciones de las aves en el arte de COPE son muy adecuados, muy exactos. Entonces, para poder identificar un ave, el dibujo de COPE nos sirve muy bien. Si analizan detalladamente van a encontrar hormiguitas en mi arte, es como mi segunda firma. El conocimiento y el arte los obtuve de aquí, donde crecí, en la montaña. El impulso para lograrlo fue por el ingeniero Eric Madrigal, el ornitólogo del Museo Nacional Julio Sánchez y otro montón de gente más que me apoyaron. Actualmente estamos realizando una guía de aves playeras, posiblemente las aves más difíciles de ilustrar por su similitud y sus pequeñas diferencias. Y COPE ha logrado captar esas diferencias para plasmarlas en el libro, en los artes de la guía. Yo creo que a COPE sí le falta dimensionar el arte que tiene, de dónde lo puede llevar y qué tan importante es ese arte para todas las demás personas. Gracias por ver el video.